Amigos, muy buenos días y bienvenidos a su canal Pregoneros 4T Noticias. Yo soy su amigo Pedro y hoy martes catorce de noviembre. Muy buenos días. Espero que su día esté marchando excelente y les agradezco que estén conmigo para ver el siguiente contenido. El día de ayer nos llevamos una desagradable noticia y una noticia que impactó a todo México. El magistrade eh o si él va a serena había sido desvivido en su domicilio. Hasta ahorita, hasta ayer mejor dicho, no se había expresado mucho lo que había pasado. Se empezaron a filtrar algunas fotos en internet donde se veía pues un escenario bastante tétrico, no hay manera de poder expresarlo de otra manera, pero se estaba llevando mucho a cabo la teoría de que había sido asesinado por una tercera persona. Jesús Figueroa Ortega, el fiscal de Aguascalientes, que está a cargo de llevar la investigación de esta situación, el día de hoy habló con Ciro Gómez Leiva y le explicó todo con evidencia en los análisis forenses que se han realizado en la zona. Parecía que a Ciro no le agradaba esta noticia porque me perdonan, pero parece que el señor quería sacar provecho nuevamente de una tragedia en México. A esto es donde llegan los medios chayoteros, cuando ven que las cosas no pasan como ellos quisieran, cuando la respuesta que le dan los expertos no es la que ellos quisieran o la que ellos necesitan para mantener una narrativa. Se había hablado de crímenes de odio, se había hablado de muchas situaciones, pero aparentemente no fue así, amigos, según los estudios y los análisis forenses, su pareja parece ser que lo había asesinado al magistrado de Osiel Baena y después se quitó la vida. El fiscal Figueroa se lo dice a Ciro y Ciro no se ve contento con esta respuesta, al menos lo paró en seco. Todo lo que te diga, Tiro, es precisamente, de acuerdo a la interpretación de las ciencias forenses, lo que nosotros encontramos en el lugar del hallazgo, de la muerte de las personas. Primero, Ciro, nosotros comenzaríamos explicándote y a tu auditorio, evidentemente, que para nuestra perspectiva, la investigación que nosotros tenemos es que comienza una discusión, lo que nosotros consideramos una discusión entre ellos, en una de las recámaras de la planta alta de la finca, es una finca de dos plantas, en una de las recámaras encontramos una mancha hemática considerable en la cama específicamente y posteriormente en uno de los costados, un cierto desorden en donde encontramos prendas y la propia colcha, el redón que está tirado sobre el piso y a su costado ya vemos manchas hemáticas tipo goteo. Nosotros esas huellas hemáticas consideramos que son las primeras precisamente por el goteo, en donde se va moviendo ese goteo hacia la parte interior de la finca. En la parte inferior de la finca, brincando en este momento, las escaleras es en donde vamos a encontrar mayor abundancia de manchas hemáticas, es en donde encontramos los dos cuerpos, tanto del magistrado como de su pareja y una vez que ya se han practicado las necropsias correspondientes, encontramos en el cuerpo del magistrado en total 20 heridas, de esas 20 heridas, 19 son superficiales con objeto cortante, con instrumento cortante, que nosotros detectamos como las navajas, popularmente conocidas navajas de rasurar, que son instrumentos como tú debes tener conocimiento, que son instrumentos que tienen en sus cuatro lados, tienen filo, y son de un tamaño muy fino, su filo evidentemente depende del uso, pero los cuatro lados de ese pequeño rectángulo tienen un filo importante. Encontramos en la planta baja dos de estos instrumentos cortantes, pero paralelamente a las manchas hemáticas abundantes que encontramos en la parte inferior pegado a los cuerpos, encontramos huellas de pisado sobre las manchas hemáticas, vemos que el magistrado todavía cortaba en su pie derecho un calcetín corto, y en su pie izquierdo también parte del calcetín, pero no completamente, sin embargo, en su pareja vemos que se encontraba descalzo, y encontramos huellas de pisado de la misma mancha hemática de la parte inferior, porque nuestra mecánica de los hechos es de que comienza una diferencia, o pienso yo, una discusión de ellos estando en la cama, desciende, este, el magistrado va herido, con una de esas diecinueve heridas que llevaba, porque la veinte había, bueno, la número veinte, que no es específicamente la, quizá la que se puede contar en el orden cronológico, pero una de las heridas es la, es la mortal, que es la provocada en la yugular, sí, en su cuello, específicamente, este, y es la que provoca el sacrado a multarse en el asesinato. Un asesinato, un asesinato entre ellos, no hay participación de una tercera persona. Homicidio, que vemos que en en los dedos de la mano de la pareja de Dorian, están heridas precisamente de de la navaja, y vemos heridas en en dos, tres, dos de sus dedos. Y después esa persona, el asesino en este caso, se suicida. Sí, este, se mueve, se mueve, asciende, asciende a la parte de la recámara, vemos huellas, encontramos huellas ya, ya, este, de un pie, este, tanto izquierdo como derecho, y después observamos que desciende, es decir, este, nosotros calculamos que subió por otra navaja más, y utilizando una navaja, él se provoca una herida en la parte frontal de su cuello, una herida bastante, este, fina, amplia, que le provoca la pérdida de su vida. Este, ambos cuerpos quedan en la parte inferior, a centímetros prácticamente uno de otro, y observamos que los instrumentos utilizados para las muertes, este, son las navajas de rasurar. Puede parecer una hipótesis para muchas personas, este, poco creíble, pero estamos siendo cuidadosos sobre todo para llegar, para dejar el registro y conservación de todos estos indicios, esto sin mencionar de toda la inspección que se realizó sobre el lugar, hay en la planta baja los movimientos de esos, de ese pie, que corresponden al tamaño y a la forma de la planta que corresponden a Doria, este, que son los pies que encontramos subiendo y bajando las escaleras, y en las escaleras encontramos una hojita en donde se conservan o donde te comercializan regularmente este tipo de navajas. Navajas, soy yo fiscal, don de la salud, Manuel Ferregrino, preguntarle porque lo insisten mucho desde ayer, ¿tenían algún tipo de alcohol, droga en su cuerpo, tanto el magistrado como Loria? Esos estudios todavía ahorita no tenemos el resultado, desde luego se practican en todas las necropsias, y más en este tipo de casos en donde estamos aplicando el protocolo homologado de investigación para la comunidad LGTBI y más. Esos resultados se darán a conocer una vez que los tengamos. Pero ya deben estar, ¿no? Porque no sé si fueron a ir al mediodía, ¿cuánto tiempo puede tomar esa prueba de laboratorio? Es que lo que ocurre decirlo es que, lo que ocurre decirlo es de que nosotros, previo a levantar los cuerpos, tuvimos que levantar todos los indicios, entonces te estoy dando a conocer que el horario de las necropsias fueron ayer por la noche, prácticamente estamos iniciando las necropsias ocho y media, nueve de la noche, y en ese momento es en donde nosotros tomamos muestras para los estudios de laboratorio, te digo que es cosa de horas para tener esos datos. Ahora entonces, en síntesis, fue un asunto de dos en un domicilio, no hay intervención de una tercera persona, una de las personas mató a la otra. Y luego se quita la vida. Y luego se quita la vida. Esa es la síntesis fiscal. Sí, podríamos decir, este, que esa es la conclusión que tenemos con la información pericial hasta este momento, si lo no hay. Porque de esa manera, lo que decíamos, señor fiscal, no va a haber de otra, ¿no? Porque no hay testigos, no hay cámaras, no hay audios, si hay cámaras, nos deciden. Tenemos una cámara, tenemos una cámara de cuando ingresan a domicilio, pasada la una de la mañana. Exacto. Y nosotros hemos estado revisando esa misma cámara que nos permite observar. No entró nadie más. Que nadie entró antes. No, me refería a una cámara interior que permitiera ver. Ah, no, no, no. Todo eso, todo esto, los periciales, necesariamente. Sí, el domicilio no tenían cámaras interiores, ni exteriores. Este, esa cámara está, digamos, cercana a la pica, y es en donde observamos a la hora en que ellos ingresan, ingresan únicamente dos personas, y nadie más ingresó antes, ni después. ¿Ingresan de verdad normal, o ya venían, digamos, se ve, se aprecia algún tipo de diferencia, plática, discusión, eso se puede ver en la imagen. No, ingresan caminando normal, sí, ambos, presidente, este uno, uno de ellos conocía, el otro iba en el lado, el copiloto. No, no venían peleando. No, no venían peleando. No, no venían peleando. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, Jesús Figueroa, fiscal, general de justicia, Aguascalientes. Gracias, buen día. Buen día. Gracias. Nueve, veinte, volvemos entonces. Parece que Asiro esperaba una respuesta de que hubiera una tercera persona ingresando al domicilio donde se detonaba, pues esta, esta desgracia que sacudió a México el día de ayer, para seguir con la narrativa de la inseguridad y engancharse de esto, y de igual manera, para que su candidata, la candidata de la oposición, se colgara igual de esto. Pero es muy triste ver como ni Alejandro Moreno, ni Xochitl Galvez, ni demás personas han presentado una postura, pues, de preocupación al respecto, o sobre todo, dando una postura humanitaria. Siguen con las posturas políticas. Déjenme ver, porque al día de ayer no recuerdo que Xochitl haya puesto algo al respecto del magistrado de Baena. Pues no, amigos, miren. Ah, bueno, solamente puso esto, me entristece mucho el fallecimiento del magistrado de Jesús Ociel Baena. Abrazo fuerte a su familia, amigos y a la comunidad LGBTQ+. Si esto hubiera sido un acto de violencia por una tercera persona, este discurso hubiera cambiado. Y hubieran hablado de la inseguridad, que Moreno no está haciendo nada, que el presidente no está haciendo nada, y que con ella todo eso va a cambiar. No se los están permitiendo porque les están mostrando la realidad. Un suceso que realmente sacudió a México el día de ayer, como les he comentado, amigos, que, pues, desgraciadamente parece ser que las cosas se salieron de control entre el magistrade y su pareja, y pues acabó, amigos, hasta aquí la información al momento, espero que haya sido de tu agrado, y si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Pregoneros 4T Noticias, y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver el video, y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Y recuerden, amigos, sigamos pregonando la noticia. Que tengas un excelente día.